los orígenes de quienes respondieron a la convocatoria. Diversas también las maneras de recorrer este tramo de tierra junto al mar en una mañana marcada por la solidaridad. Bueno, cuando amas un país como Cuba, tienes que sumarse también a sus luchas, a sus deseos, a sus existencias. Aunque tú estás griego o no griego, que sea, del mundo entero. Y yo creo que soy el que se sienta agradecido, ya sea deportista o no deportista. Debe estar presente aquí y nosotros los deportistas agradecidos estamos presentes en esta marcha contra el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros nos sumamos a la lucha hoy contra el bloqueo por la injusta causa de tantos años de bloqueo, por la impigación que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos contra nosotros, porque nosotros realmente nos sentimos revolucionarios, porque nos sentimos cubanos, porque somos Cuba y porque somos continuidad. Yo quiero solo un mensaje para presidentes de Estados Unidos, porque mi español no me ayuda. No más bloqueo, no más bloqueo. Con la iniciativa Puentes de Amor, cubanos y amigos solidarios de los cinco continentes se han sumado al clamor mundial por poner fin a esta política que intenta asfixiar a la familia cubana aún más en medio de la pandemia. Bueno, los jóvenes cubanos nos unimos hoy en la caravana para aclamar el fin del bloqueo que tiene impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba por ser este injusto, criminal y además estar en contra de las leyes y de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos acá como joven cubanos, como joven revolucionarios que somos, estamos aquí tratando de hacer conciencia en las personas del norte para de cierta manera que nos levanten un bloqueo injusto haciendo Puentes de Amor, haciendo solidaridad. El más bloqueo es poner paredes entre nosotros, bloquearnos todos, pero ahora no queremos bloqueos porque queremos quitar nuestras paredes. Voces que abogan por el derecho de un pueblo a trazar su propio destino, conscientes de que más allá de las fronteras de esta isla, miles de personas laten al mismo ritmo. Regla Breu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.